Soy Carrasco Pérez, soy ginecólogo del Hospital Nacional Hipólito Unánue y vamos a empezar con lo que es anemia y gestación. La anemia en el embarazo es un problema de salud mundial. Esta anemia puede tener graves consecuencias adversas para la salud del madre y también para la salud del recién nacido, del niño y probablemente a futuro de su desarrollo de este mismo. Es fundamental distinguir la anemia por deficiencia de hierro de la anemia fisiológica, así como identificar otras causas menos comunes de anemia que pueden requerir tratamiento. En el primer trimestre la anemia del embarazo es cuando la hemoglobina tiene un valor menor a 11 y hematocrito aproximadamente 33%. En el segundo trimestre cuando la hemoglobina es menor de 10.5, el hematocrito menos de 32. En el tercer trimestre cuando es menor a 11 y el hematocrito igual menor a 33%. En el posparto se habla de una hemoglobina menos de 10, por menos de un hematocrito menor al 30%. Se estima que el 30% de las mujeres en edad reproductiva son anémicas y más del 40% de embarazos se complican con anemia. Además, por la anemia de deficiencia de hierro, un gran número de gestantes tienen deficiencia, pero sin necesariamente tener anemia. Esto debido a que tienen reservas bajas de hierro que aún no han causado anemia desde el punto de vista laboratorial. El uso de este límite de ferritina muy bajo puede pasar por alto a muchas pacientes con deficiencia de hierro. El punto de corte para la gestante se usa de 30 nanogramos por mililitro, que es consistente con los estudios que correlacionan a una ferritina sérica con la ausencia de reservas de hierro en médula ósea. Este es un cuadro donde grafica los porcentajes de anemia a nivel general en niños 47%, menores de 5 años, mayores de 5 años 25%, mujer no embarazada 30%, mujeres embarazadas 41%, hombres 12% y ancianos 60%, ancianos mayores de 60% a 23%. ¿Cómo sabrán? La demanda de hierro va a aumentar a medida que avance el trimestre del embarazo. Aumenta del primero al segundo y el tercer trimestre debido al crecimiento del feto y las demandas de este a su vez por medio de la placenta. La demanda de hierro se estima que aumenta 10 veces entre el primer y tercer trimestre del embarazo. La definición de la anemia ferropénica. La OMS define como valor, como punto de corte 11. Sin embargo, la CDC ha propuesto un valor de 10.5. Los niveles de hemoglobina comienzan a caer hacia el final del primer trimestre y alcanzan su nivel más bajo las 25 semanas, o sea, en el segundo trimestre. Luego, los niveles de hemoglobina aumentan progresivamente hasta alcanzar una concentración máxima justo antes del parto. En el primer trimestre, como ya mencionamos, 11. Segundo trimestre, 10.5. Tercer trimestre, 10.5. Y en el perperio, menos de 10. Dentro de las causas de la anemia tenemos la anemia fisiológica, que es conocida como anemia dilucional, en la cual el volumen plasmático aumenta de 4.700 a 5.200 mililitros, que es entre un 40-50% más que antes del embarazo. Y básicamente también por la deficiencia de hierro, que necesitamos una cantidad insuficiente de hierro en la dieta, las pérdidas de sangre en embarazos anteriores y en la menstruación, así como un breve intervalo entre partos. Pueden provocar la deficiencia de hierro o reservas de hierro en el límite. La pérdida fisiológica de hierro es aproximadamente un miligramo por día en adultos. Y en mujeres en edad fértil requieren un hierro diario adicional para compensar la menstruación, aproximadamente 0.8 miligramos por día. Este gráfico nos hace visualizar cómo aumenta el requerimiento de hierro durante el embarazo y durante cada semana de gestación, de 0 a 40 semanas que dura el mismo. Esto es para diferenciar el tipo de anemia. Si es ferropénica, hablamos de un volumen corpuscular medio menos de 80, ferritina y hierro disminuido. Por el contrario, la transferrina se encuentra incrementado y el índice de saturación de transferrina disminuido. Cuando es por deficiencia de ácido fólico, el volumen corpuscular medio va a estar mayor de 100 y el ácido fólico folato disminuido. Cuando es por vitamina B12, igual, también el volumen corpuscular medio mayor de 100 y la vitamina B12 disminuida. Cuando es hemoglobinopatía estructural, como por ejemplo la anemia falsiforme, el volumen corpuscular medio puede estar normal o disminuido. La hemoglobina corpuscular media puede estar normal o menor de 27, la ferritina normal o aumentada y el índice de saturación de transferrina está normal. Asimismo, las talasemias también, el volumen corpuscular menos de 80, la hemoglobina corpuscular menos de 27, la ferritina normal o disminuida. El índice de saturación de transferrina está normal. En el estudio básico de hemoglobina se encuentra hemoglobina A2 aumentada y la alfa-talasemia puede ser normal. Estos son los anuncios del MINSA, la directiva sanitaria para gestantes, en el cual se emite un esquema de suplementación con hierro y ácido fólico en la etapa preconcepcional en gestantes y en puérperas, indicando un tratamiento con hierro para gestantes y puérperas de la siguiente manera. Reconcepción, la recomendación es un miligramo diario de ácido fólico, o sea una tableta diaria, tiempo tres meses antes del embarazo. Durante la gestación, en el primer trimestre, 500 microgramos de ácido fólico, una tableta diaria, durante las primeras 13 semanas de embarazo. En el segundo trimestre, 60 miligramos de hierro elemental más 400 microgramos de ácido fólico, o sea una tableta diaria, a partir de la semana 14 de gestación. Y en el tercer trimestre, 120 miligramos de hierro elemental más 800 miligramos de ácido fólico, o sea dos tabletas diarias de sulfato ferroso más ácido fólico. Recomendado para gestantes que inician su control prenatal después de la semana 32. Y en el puerperio, retomamos la indicación del embarazo, del segundo trimestre, con las tabletas de 60 miligramos de hierro elemental y 400 microgramos de ácido fólico, una tableta diaria y recomendado hasta los 30 días después del parto. Los grados de anemia que emite el MINSA en gestantes de 10 a 11 y en puerperas de 11 a 12. En leve, moderado, de 7 a 9. En puerperas, de 8 a 11. Y de grado severo, menos de 7 para gestantes y menos de 8 para puerperas. La dosis para leve y moderado, 120 miligramos de hierro elemental y 800 de ácido fólico, o sea dos tabletas. Y para severa, referir a un establecimiento de mayor complejidad, probablemente para utilizar hematínicos parenterales. Esa es la parte de anemia en gestación. Si hay alguna pregunta, por favor, hacerlo en este momento. Muy bien, creo que no hay preguntas. Vamos a pasar a la siguiente clase. Un momento, por favor. Gracias. 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 Gracias.